buenos días hoy te voy a mostrar cómo arreglar batería en tu tc tab 10s para eso hay que pulsar aquí arriba en la pared de estado y deslizar hacia abajo dos veces para ver las opciones que tenemos aquí una de las opciones es el modo redactaría para ponerlo pulsamos una vez ya el modo está activado para desactivarlo pulsamos en el mismo botón además podemos pulsar y sujetar el icono para entrar pero para entrar en los ajustes de batería y aquí podemos también pulsar el motor normal y podemos establecer una programación y podemos cambiar la hora inicial y final y ahora entre esas horas el dispositivo va a activar el modo automáticamente y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscríbete a nuestro canal un saludo 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 un saludo